Sí, realmente el IRA es un método rápido, sencillo, económicamente de bajo costo que permite tener un acercamiento a lo que se va a ir en meses anteriores con respecto a la cantidad de mosquitos que va a haber, por ejemplo, en un verano. ¿Qué se busca en sí del IRA? Son índices que te marcan, por ejemplo, la posibilidad de que el verano que viene nosotros podamos tomar acciones primeramente en un barrio que otro. Por ejemplo, el último LIDA dio muy altos índices en el barrio Santa Rita, que fue el primer barrio donde nosotros tomamos acciones. ¿Cómo van a estar el personal que va a salir a la calle? ¿Hicieron algún tipo de capacitación? ¿Van a estar identificados para los vecinos? Sí, en general, el agente municipal que va a estar caminando, ya caminó todo el verano. Ahora se le hizo la capacitación específica inherente al LIDA, que es más levantar datos, más que elementos criaderos, digamos, y que lo plasma en una planilla. Sí, se hicieron permanentes capacitaciones, pero desde el verano ellos ya vienen con cancha de ir a hablar con el vecino, tener un diálogo y realmente es lo importante, ¿no es cierto? Interactuar desde el municipio para que el vecino pueda estar sabiendo cuáles son los criaderos que pueden haber en su casa. ¿Es importante también incentivarle al vecino con el tema del descachacirrado? Sí, sí. Lo importante es saber, ver en nuestros hogares dónde tengo un recipiente que junta agua. Eso es lo importante. Por ahí tenemos una rama que sí, que hay que tener limpieza, pero el criadero, o sea, lo que junta agua es lo que hace que el mosquito pueda colocar sus huevos alrededor. ¿Cuántos días van a ser y en cuántos días más o menos también se piensan tener algún índice? Bueno, nuestro clima por ahí no nos está jugando una buena pasada, queríamos empezar ayer. Todo depende de eso, pero entre 5 a 10 días se prevé culminar con esto. ¿Cuál es el mensaje para los posadeños? Bueno, primero es que realmente estoy muy orgullosa porque la gente está tomando conciencia. Una vez que recibió al agente municipal en su casa y se le mostró el criadero, es muy difícil que lo vuelvan a tener. Por ejemplo, el bebedero de los perros, que es muy frecuente como criadero, que por ahí el vecino no toma conciencia. Y cuando ve las larvas recién ahí, te puedo asegurar que nunca más va a tener larvas el bebedero. Entonces, el dejarle entrar al agente municipal a la casa es muy importante, por más que la casa esté limpia. Sí, es muy importante esta medición que se está iniciando hoy en la ciudad de Posada para tener un cuadro de situación como estamos con respecto al interbrote en esta etapa del dengue, ¿no es cierto? Así que es una tarea importante que estamos llevando adelante el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Salud Pública y el municipio a través también de la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente. Así que, tarea importante en esta delegación que estamos hoy iniciando, que es de Villa Cabello, pero que vamos a extendernos en toda la ciudad y que tenemos que en 10 días tener los resultados ya de esta medición. ¿Es un problema el dengue que todo el año hay que trabajarlo? Sí, es un tema que tenemos que trabajarlo todo el año. Tenemos que ser muy, como digo, solidarios y responsables de todo lo que tenemos dentro de nuestra casa, que es generalmente donde se desarrollan y crecen las larvas que hacen que después se nos traduzca en un caso de dengue en cada barrio. Así que tenemos que estar muy atentos en cada una de nuestras viviendas. ¿Cuál es el mensaje para el posadeño en esta oportunidad que van a pasar los personales de la municipalidad para hacer los trabajos? Bueno, lo principal es la colaboración, la apertura a la comunicación de parte del vecino con la gente que va a estar trabajando en estas mediciones y necesitamos acompañamiento para saber después dónde actuar prioritariamente para resolver los problemas que se puedan suscitar con el dengue. Escuché decir que aproximadamente en una semana van a tener algunos resultados. Sí, en 10 días aproximadamente ya vamos a tener un índice de toda la ciudad con lo cual nos va a dar un reflejo comparándolo con el IRA del año pasado y seguramente vamos a tener que hacerlo después en el verano nuevamente para ir viendo la evolución de todo. Intendente, ¿van a estar identificados de alguna forma el personal que transcurra las casas o los barrios? ¿Para la seguridad de los vecinos? Sí, sí, por supuesto, están todos bien, diríamos, con la identificación correspondiente y como estamos trabajando en todos lados y con la capacitación y la concientización para llegar al vecino y obtener los resultados que estamos buscando.